La familia Hargraves regresa para salvar a la Tierra de un último apocalipsis, pero ¿será este el final que se merece la serie? Bienvenidos una vez más al auto de La Ruta al Geek, les saluda Jorge. Netflix estrenó la temporada final, la cuarta temporada de la serie Umbrella Academy, basada en el cómic publicado por Dark Horse Comics, escrito por Gerard Way con arte de Gabriel Bach. El cómic trata sobre un grupo de adultos con superpoderes que se reúnen después de haber sido niños superhéroes para salvar a la Tierra de un apocalipsis que involucra viajes en el tiempo, su cruel padre adoptivo, pero a veces sus propios problemas personales y sus constantes discusiones y disfuncionalidad hacen que nunca puedan tener éxito como superhéroes cuando el planeta los necesita. La adaptación de Netflix ha sido una maravilla de la edición y musicalización, saliendo justo en medio de producciones como Guardianes de la Galaxia en cine y Doom Patrol en televisión, demostrando que hay mercado para cómics de superhéroes con temáticas bastante absurdas y complejas que pueden mezclar acción, comedia, música, fantasía y drama, solo que a consecuencia la adaptación toma muchas libertades. A pesar de que las tres primeras temporadas han sido aclamadas por su creatividad en los guiones y las actuaciones de sus artistas, la cuarta temporada ha sido todo lo contrario, presentando seis episodios repletos de tramas y giros innecesarios para llegar al punto que se había establecido desde la temporada uno, que la causa del desastre es los miembros de la Umbrella Academy y que el mundo sería mejor sin la Umbrella Academy, algo que ya el público sabía desde el final de la primera temporada. Vamos con spoilers, primer problema que tiene la temporada es la cantidad de episodios, se nota que hay muchas cosas muy apresuradas, se nota también cambios de presupuesto, tratan de imitar cosas que fueron muy buenas en las temporadas anteriores y están tratando desesperadamente cómo replicarlas en esta nueva temporada. En la cuarta temporada vemos a la Umbrella Academy viviendo seis años de sus vidas en una línea de tiempo alterna luego del final de la tercera temporada. Nunca recibieron sus poderes ya que nunca fueron reclutados por el señor Hargraves. Número 5 descubre un grupo llamado los Guardianes, que tienen memorias y objetos de diferentes líneas de tiempo y diferentes dimensiones y que están esperando un evento llamado La Purga, que involucra a una chica llamada Jennifer y una sustancia llamada Mericol, que es la clave de los poderes de la Umbrella Academy. En el proceso, los muchachos recuperan sus poderes y descubren múltiples realidades alternas y llegan a la conclusión de que tienen que borrar sus propias existencias dentro de la historia del mundo para poder salvarlo. La temporada trata de mezclar muchas tonalidades de otras series que han salido después de Umbrella Academy, que tratan de hacer una versión reversa del final de la segunda temporada de Loki, con árbol representando realidades alternas también. Se siente bastante apresurado, se siente que necesitaba más episodios de los seis que les dieron y que simplemente los escritores no sabían qué hacer con personajes como Adrian Gallagher, que lo vimos crecer durante la serie y ahora que es un adulto, lo coloca en una relación amorosa. Dentro de la narrativa, con la esposa de su hermano, también no saben qué hacer con el personaje de Elliot Page, que durante las tres primeras temporadas fue prácticamente el personaje más poderoso de este universo. Ahora mismo, hasta de una zancadilla la pueden ganar. Después de los tres primeros episodios, los tres últimos, uno no siente el interés. Si la vas a ver bingada, nada te puede interrumpir el binge. Si decides suspender la serie para ir a buscar más comida, cuando regresas no vas a tener el interés de continuar viendo la temporada. Y es una lástima que esta serie que inició como un proyecto bien brillante, termine teniendo esta situación. Muchas gracias por acompañar este video a la Ruta League. Nos vemos la próxima. Dale like y suscribe.